Amigos, qué lindo día que nos tocó para disfrutar en Mar del Plata. Miren dónde estamos. Es una construcción atípica, pero muy eficaz para esta zona, que es el sur de Mar del Plata. Amigos, estamos próximos a lo que es el Mundial, y obviamente hay muchas expectativas en todos lados. Hace poco se anunció lo que sería el FIFA Fan Fest en pleno microcentro, ahí en Las Toscas. Además, también se presentó una pequeña estatua de Messi, de una empresa que hace impresiones en 3D, ahí cerca de Cabo Corrientes. Y ahora, en el Cerro Sur, nos encontramos con otra cosa. Estamos con nuestro ícono, con lo que nos representa la ciudad de Mar del Plata. Mirá lo que tenemos acá. Estamos en el Pato de Puntamogotes. ¿Quién no pasó por este lugar, señores? Miren, el ícono de la ciudad balnearia número uno de la República Argentina. Argentina, Francia, tiene la Torre Eiffel, Roma, el Coliseo. Nosotros tenemos el Pato de Puntamogotes. Tiene una historia muy larga y muchas personas lo conocen a este gigante que lo tenemos acá, frente al mar, de los balnearios de la zona sur de La Feliz. ¿Vamos a verlo de cerca? Argentina, de mi vida, siempre estaremos contigo. Se viene el Mundial, amigos, y obviamente todo está preparado en torno a lo que es este gran evento mundial. El Pato de Puntamogotes no podía faltar con la remera de la República Argentina. Obviamente, muchas expectativas a lo que es el Mundial Qatar 2022. Miren, ahora lo vemos de cerca, a este gigante. ¿Quién no se sacó una foto con esta enorme estructura, que tiene como, cuántos metros? Siete, ocho metros aproximadamente, si no me falla el cálculo. Este es el Pato de Puntamogotes, una construcción que parece ser de fibra de vidrio, con alguna estructura metálica adentro. Tiene una historia muy larga, porque este Pato está por cumplir, si no me equivoco, más o menos 53 años. Pero el local es lo que envuelve la historia también del Pato, ¿no? Hoy acá está en remodelación, lo que sería el funcionamiento comercial. Pero en 1972, aproximadamente, los dueños de este negocio tenían un local fotográfico en la Avenida Luro. En ese año, aproximadamente, años después, deciden comprar un local que se llamaba El Triángulo, que está ubicado acá, exactamente, en Avenida Los Trabajadores y Araos. Y le cambian el nombre. Ahí pasa a ser el Pato, que contiene tres locales. Uno vendía artículos de pesca, uno de playa, y otro que era el de fotografía, que se llamaba Click. Le pasaron el nombre del Pato. Bueno, posteriormente, bueno, el local pertenecía a Ana María y su esposo. No me acuerdo el nombre, ahora no me sale. Milbert, algo así. Bueno, Gil, Givert, bien la producción ahí. Y ahora perteneciente a la segunda generación, que es Cristian, si no me equivoco. Teníamos pensado hablar con algunos de los propietarios, pero bueno, se está remodelando y preparándose para lo que será la temporada 2023 en Mar del Plata. Con el correr de los años, obviamente, apuntaron a lo que es el turismo. Y el Pato ya estaba acá en el local. Ya estaba acá en la propiedad. O sea que por eso es incierto el tiempo en que permanece en este lugar. Ya lo que pertenecía acá en El Triángulo. Hoy lo tenemos acá, el Patito. Miren, amigos, imágenes puras para ustedes. Representando a la República Argentina. Y es, obviamente, un punto de referencia de la zona sur costera. Donde nos encontramos, en el Pato de Punta Mogotes. Hay fotografías de gente que hoy viene, 50 años después, que se lo sacaban de niño. Y hoy, bueno, 50 años estamos hablando. ¿Quién no vino acá de chico, de grande? De motoqueros, un montón de contingentes que pasan por este sector. Y que aprecian a esta gran estructura histórica que tiene la ciudad de Mar del Plata. Es un ícono, verdaderamente. Un representante de los veranos marplatenses. Y no solo verano, sino que en cualquier estación del año se puede contemplar esto. En todos los climas. Y hablando de climas, saben que este pato tuvo tres transformaciones. Hay diferentes fotografías que muestran las diversas variedades de formas que tuvo el patito. En un momento le giraba la cabeza. Tenemos entendido que son tres. Y esta es la que hoy pertenece acá en la actualidad. Se le pone una bandera, se le cambia la ropa. Y a veces tiene el hijito, que debe andar por ahí. Que está en este sector. Así que me despido con la postal típica de los marplatenses. Mirá. Amigos, espero que lo disfruten. Pasen cuando quieran acá, eh. Me disparo lo que charlo, lo que querés. Tal vez sea. Hay razón, de mí te estás riendo corazón. Cargado, aflameando, te van desliberando. El fuego en mi interior, memoria y carcajada. Me vine para el mar, para las olas, para renar. Sin saber nadar, solo mi alma entregada. A mí presenta lo que tenga que pasar. Me vine para el mar, me vine para poder meditar. Y no voy a renunciar a lo que siento, mis ideas, mis principios, ni mi personalidad. Pero sí voy a renunciar a lo mundano e irresistible. Lo que me hizo mal hasta acá, me vine para el mar. Si todavía, no tengo lo que quiero. Sé que no es tiempo, para tenerlo, verlo. Nunca tuvo precio, yo espero al acecho. Para acogerlo y cuando vengan por mí, tornados y vientos. Para torcerme y contenderme aliento. Lindo al destino, a los que están cegos, brujos, curanderos y al pelo de huevo. Hay razón, de mí te estás riendo, corazón. Cargado, aflameando, te empangues liberando. El fuego en mi interior, memoria y carcajada.